Aquellos que, aparte de contar bien los billetes, son hombres que buscan a Dios. Hombres de fe. No que la primera frase que les sale a los labios es, no hay plata. Cuando la primera frase, la primera expresión, cuando tiene esta primera expresión, un tesorero no hay plata, es que te equivocaste de tesorero. No es que tiene que dar a mano suelta, pero tiene que ser un hombre, una mujer, que quiera escuchar a Dios, que quiera tener una predisposición a caminar en fe, a caminar sobre las aguas. Y por supuesto tiene que pesar y evaluar todas las cosas. También la sabiduría. ¿Dónde estábamos? Que me olvidé, me fui. ¿Qué fue lo último que dije? A ver si me ayudan a predicar. Ah, gracias. La primera es que, muy bien, muy bien, alumno Martita. Muy bien, y los que acá también, muy bien, muy bien. Tienen un día felicitado. La primera, entonces, ¿en qué área ya está sirviendo? Y la segunda pregunta que le hago es, ¿quién te está pastoreando? Y cuando hago esta pregunta, me dan una respuesta 90 y no sé cuánto, más de 90% equivocada. Y me dicen, yo voy a leer, me congrego en la iglesia al pastor fulano de tal. Y yo digo, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté, ¿quién te pastorea? Que es otra cosa muy distinta. ¿Quién camina con vos? ¿Quién es guarda? No que te controla ni manipula, no, no, no. Bueno, ¿quién te ama y es guarda de tu vida, guarda de tu hermano? ¿Quién puede ministrarte? ¿Quién tiene la libertad de poner una palabra de Dios en lo más íntimo de tu ser? ¿Con quién tenés la confianza de abrirte y decir, mira, me siento mal? ¿Podrías hablar por mí? No sé qué hacer. Necesito ser pastoreado. Si vas a entrar o si estás en la función pública, en todos los momentos, no importa en qué área uno se mueva, pero con mucha más razón, en la función pública, en áreas de gobierno donde se mueven principados, potestades, demonios de la pesada pesada, con mucha más razón tenemos que ser pastoreados. Tenemos que ser pastoreados. Y tristemente, cuando hago esa pregunta, más del 90% no están siendo pastoreados. Son miembros de una iglesia que es muy distinto. Entonces, yo les animo. Pero apretalo al pastor, molestalo, hinchalo, tenés que ser pastoreado. A lo mejor no es el pastor mismo de la congregación, es alguno de los ancianos, algún otro hombre, mujer de Dios dentro de la iglesia, pero alguien que te pastoree. Pero no podés estar en la función pública sin ser debidamente, profundamente, pastoreado. Un querido hermano me decía, Alejandro, yo estoy acá porque necesito ser pastoreado. ¿Me vas a pastorear sí o no? Me dijo. Me apretó, me confrontó. Con mucho cariño. ¡Guau! ¡Qué fabuloso! Me dice, qué piola, cuando yo llegue a tener tal posición dentro del gobierno, ahí voy a tener 30 pastoras que me van a venir a ver. Pero yo lo necesito ahora, no cuando llegue a esa posición. Yo lo necesito ahora. Y tiene mucha razón. Y tiene mucha razón. Me dice, ¿estás dispuesto a caminar conmigo porque yo necesito ahora? Por eso decíamos el viernes, las actitudes que tenemos hoy van a marcar las decisiones que vamos a tomar en una dimensión de responsabilidad mayor en el futuro. Por eso hay que tratar con las actitudes ahora. Con las motivaciones del corazón, ahora. Con las prioridades, ahora. Sanar las heridas, ahora. Terminar con la desconfianza, con la competencia, con las raíces de amargura. Que en definitiva es lo que marcó la vida de Amán y de tantos otros dirigentes. Imagínate, Saúl, que también lo mencionamos. Mencionamos como a 13, 14 el día viernes. Conseguiste el material ese. Creo que fue el viernes, sí. El jueves, perdón. Saúl, ¿te acordás? Saúl dedica su vida a matar a David después de una canción, de un corito que cantó el pueblo. Él lo amaba, David era su preferido, era maravilloso. David, nene, te quiero, te amo, sos fabuloso. Hasta que... No fue hasta que le ganó a Goliat. Fue después. Algo pasó, ¿te acordás? Cuando... ¿Qué pasó? ¿Qué cantó? La primera estrofa. Y el coro, primera y segunda estrofa. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Se volvió loco el viejo. Se trastornó. Puso a sus soldados a perseguir. Casi mata a su propio hijo, a Jonatán. Cambió su estilo de política. Porque había áreas en su vida que no estaban tratadas. Y claro, ante una, fue puesta en comparación y le salió todo. Y así obran nuestros gobernantes. No es por una ideología, hermano. Olvídate de eso. Eso lo hacen coincidir. Pero las decisiones determinantes responden al fuero íntimo. Bueno, a ver si no voy a... Entonces la primera cosa. Joás dijo, padre mío. Y buscó esta cobertura. Buscó este corazón pastoral. Y ahí, Eliseo viejito y todo le entró a dar pero órdenes puntuales. Y dice, y hace esto. Y dice, y así lo hizo. Y después hace lo otro. Y así lo hizo. Y anda para allá. Y así lo hizo. Y trae y pone y abrise. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Y comienza este proceso. Dice, consigue un arco y varias flechas. Preparate. Hace tu esfuerzo. Dios no bendice a vagos. Poné todo lo que está en tus manos. ¿Qué sabés usar? ¿Qué tenés? Panes y peces. Las piedritas del arroyo. Usá lo que tenés en la mano. Muchas veces idealizamos, Idealizamos, y esto otra vez lo digo muchas veces. Lo digo permanentemente. Idealizamos y decimos, si yo tuviera un canal de televisión, entonces ahí produciría programas cristianos. Si yo fuera pastor de una iglesia, entonces salía. Si yo tuviera 50 mil dólares, entonces me lanzaría a este ministerio. Eso es vivir de ilusión. Señor, yo tengo la convicción de que me está llamando en esta dirección. Con lo que tengo, comienzo. Con lo que tengo, comienzo. Claro que tenemos que tener metas, las metas deben ser medibles, como nos decía Zayda. Tenemos que tener un qué, tenemos que tener un cómo, la estrategia. Tenemos que definir un propósito. Tenemos que tener un cuadro, un cuadro de situación claro. Este ejemplo de Neemías, de la vida de Neemías, es tan justo. Ver los recursos. Tenemos que ver lo que necesitamos, lo que ya tenemos. Nuestra tendencia es decir, no tengo nada, como la viuda. No tengo nada en casa, no tengo nada. Bueno, un poquito de aceite. Se acordó después. Señor, yo quiero ser agradecido por lo que tengo. Esto es lo que necesito. Esto es lo que tengo y soy agradecido. Y esto es lo que me falta. Luego voy a ver una estrategia en oración, para ver cómo consigo lo que me falta. ¿Qué es lo que tienes? Arco y flecha. Esto es lo que dominaba Joás. No vivamos de ilusión, esperando, bueno, el día que yo tenga, entonces ahí voy a comenzar a hacer lo que el Señor me pide. Comenzá con lo que ya tenés en la mano. Arco y flecha. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuñá el arco. Comenzá a caminar. Comenzá a caminar. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Y esto se lo digo siempre a pastores. Poné tus manos sobre las manos de los próximos reyes que vamos a tener. No los dejes solitos. No los dejes solitos. No, pero es que este muchacho ahora que es economista tiene argumentos que son medio complicados. Y cuestiona. ¿Y qué te crees? Se preparó. Ha sido enseñado para cuestionar lo que nosotros tenemos que ver en el espíritu, que no sea un espíritu cuestionador. Pero está muy bien que se pregunte, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Explícamelo bien. Lo que pasa es que, claro, sentimos que cuando hay gente que se prepara o gente que tiene una cabeza medianamente brillante, nos sentimos amenazados. Que no pregunte. Y si pregunta demasiado o dice, y no lo entiendo demasiado, rebelde, rebelde, rebelde. Por favor. Por favor. Por favor. Un empresario vino a hablar conmigo. Venía del extranjero. Vino a hablar conmigo. Escuchó hablar en una conferencia. Pidió tener una entrevista. A ver, tuvimos un tiempo hermoso. Semanas después, una entrevista, oramos juntos. Él me dijo cuál era su visión, ahora que estaba en Argentina, para la sociedad y para impactar. Y oramos juntos. Semanas después, comienzo a escuchar por acá de un pastor, por acá de otro pastor, por allá de otro pastor. Que el pastor de la iglesia de él estaba escandalizado porque este empresario había venido a hablar conmigo. Lo más gracioso es que este pastor no se había animado a hablar con el empresario. Y decirle, decime, ¿por qué si yo soy tu pastor vos fuiste a hablar? Supongamos, ¿no? Ni se animó a hablar con el empresario y tú se lo habló con otro pastor, con otro pastor, con otro pastor. ¡Un papelón! Ni se animó a hablar con este empresario. Porque, ¿sabés lo que es? ¿Dónde lo hubiera mandado este empresario de vuelo internacional si el pastor decía, yo soy tu pastor y no te permito que hables con nadie? ¿Qué? Así que, como te dije lo primero, digo lo segundo. Busquemos ser pastoreados. No seamos llaneros solitarios. Pero pastores, pongamos nuestra mano sobre las manos de los que van a disparar las flechas. Pastoreemos. Pastoreemos. Ministremos su vida. Ellos necesitan estar expuestos en un frente de batalla tremendo. Puso, empuñó el arco y Eliseo puso su mano sobre las manos del rey. Y le dijo, abrí la ventana, la ventana que da hacia el oriente. No era hacia cualquier lado. Los enemigos, los sirios, estaban mirando hacia el oriente. Así que, enfocado hacia donde están tus enemigos y abrí la ventana. Visión. Para tener visión hay que ver. Bien sencillo. Porque dice, no la Biblia, que ojos que no ven, corazón. Algún hermano me dice, hermano, así, ¿no? ¿Cómo hago para tener visión? Andá y mirá. Maestro, ¿dónde moras? Venid y ves. Ellos fueron, vieron y se quedaron. Así que el profeta dijo, abrí la ventana que da al oriente hacia donde están tus enemigos. Tenés que tener visión. Tenemos hermanos que son comprometidos, pero no tienen visión. Entonces se queman en la obra del Señor. Es como aquel que tiene tres, cuatro sillas acá y da vuelta y da vuelta la silla. Y dice, a ver, hermano, no tengo tiempo. Pastores somos especialistas muchas veces en esto. Líderes. No tengo tiempo en la obra. Digo, pero decime, ¿hacia dónde vas? No sé, pero estoy estresado. ¿Cuál es tu visión? No sé, pero estoy agotado. Aman al Señor. Están comprometidos con la obra de Dios. Y de paso, déjame decirte que no toda la obra evangélica es obra de Dios. Yo estoy aprendiendo a discernir entre lo que es obra evangélica, buenas cosas, lindas, y lo que es la obra de Dios. Lo que Dios me pide a mí en una obra como esta y que reflejan sus prioridades. Y yo quiero poner mi artillería en lo que son las prioridades de Dios. Después, si es obra evangélica o no es obra evangélica, bueno, eso es relativo. Secundario, yo quiero poner mi fuerza, mi vida en lo que es la obra de Dios. Sea dentro de un templo, fuera del templo, en las calles, en otro planeta, en la obra de Dios. En lo que realmente refleja las prioridades de Dios. No en tener un, otra vez, por lo de que hablamos antes de la institución evangélica. Porque esa no es la prioridad de Dios. Es un escándalo esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, tenés visión. Visión. Si yo tengo compromiso y no tengo una visión clara de qué es lo que Dios quiere para mi vida y hacia dónde voy, compromiso sin visión produce frustración. Hermano, me siento frustrado. Soy pastor hace 20 años, líder, o estoy con este proyecto. Tenés compromiso, pero evidentemente se te perdió la visión en alguna parte. Porque la visión te renueva el oxígeno. Es compromiso más visión. Si yo tengo compromiso, otra vez, soy trabajador, pero no tengo una visión hacia dónde ir, me voy a marear. Así que el profeta dice, mira, no habrás cualquier ventana. Abrí la ventana que da hacia donde estás apuntando el objetivo, tus enemigos. Hablamos el otro día de tomar decisiones. Si tomás decisiones, podés llegar a equivocarte. Pero si no tomás decisiones, ¿qué habíamos dicho? Ya estás equivocado. ¡Dispara! Damos vuelta a la tortilla ahora. Algunos tenemos mucha visión. Hermano, yo tengo la visión, y voy a usar la televisión, las calles que son... Típico soñador. Yo soy un soñador. Me encanta soñar. Dios está haciendo algo y... ¿Sabes cuándo te cuento algo mío personal? O sea, cada vez que logramos algo, el día del logro, ese día yo no lo disfruto tanto. ¿Sabes cuándo yo disfruto las cosas? Cuando las sueño. Cuando Dios me las pone en el corazón. Ahí la comienzo a disfrutar. ¡Wow! El día que se concreta, yo ya estoy disfrutando otra cosa. Que va a venir. Dice, pero Alejandro, no estás disfrutando esto, lo lograste. Era lo que Dios te había hablado hace un año, dos años, tres años. No, es que yo ya lo disfruté. Yo lo disfruté cuando el Señor me lo puso en el corazón. Ahora estoy disfrutando lo que va a venir. Ahora, visión. Muchos tienen visión, pero no tienen compromiso. Son ilusos. Visión sin compromiso es pura ilusión. Así como compromiso sin visión da igual a frustración, visión sin compromiso es ilusión. Y amados, montones de amados. Hermano Alejandro, Dios me dio una visión. Digo, muy bien, a ver cómo la vas a bajar en la práctica. ¿Cómo la vas a desarrollar? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Cuándo comenzás? Bueno, es que estoy esperando que venga el cuervo. Es que, hermano, vende tu bicicleta. Y después, ¿qué Dios mande los cuervos que quiere mandar? Comenzá a romperte el lomo. Comenzá a hacerlo a pulmón. Si tenés esta convicción, a esa visión sumale compromiso. Tomá decisiones. Enfilate. Señor, tu palabra es lámpara a mis pies. Y en el sentido original del texto es, y es lumbrera a medida que voy caminando. Mientras estoy de camino. No habla del camino físico. Es del andar. Como dice el Evangelio según San... ¿Cómo era? Antonio Machado. Cantaba Juan Manuel Serrat. Caminante. Versículo 18. Se hace camino al andar. Lámpara. Tu palabra es lámpara a mis pies. Y lumbrera a medida que voy caminando. Tomo decisiones. Visión y compromiso. Miren, amados. Un cristiano maduro no vive por emociones. Y esto lo dice siempre mi hermano Ricardo. Y yo se lo robé hace varios años. Un cristiano maduro no vive por emociones. Entonces los que son más racionales, dices, viste que yo les digo, porque esos son voladores. Hay que hacer algunos... Porque la palabra dice que antes que ir a la guerra hay que calcular el costo y... Pero también te digo que un cristiano maduro no vive por razones. Un cristiano maduro no vive ni por emociones, ni gobernado por emociones, ni gobernado por razonamientos. Un cristiano maduro vive gobernado por la palabra de Dios. Por la palabra escrita y por la palabra revelada. Abre la ventana que da al oriente. Dispara. Y cuando el rey obedece, ahí viene, se lanza esa bendición, esa unción de Dios, y el profeta proclama, ¡Flecha victoriosa! Contra Siria, tú vas a derrotar a los sirios en Afec, hasta acabar con ellos. Lo que el profeta declaró fue la voluntad de Dios. El hecho de Dios. Esta es la flecha victoriosa, y los vas a destruir por completo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Victoria completa. Otra vez pregunto, ¿cuál era la voluntad de Dios? Victoria completa. Ahora, hemos leído todo el relato. El resultado verdadero, final, ¿cuál fue? ¿Victoria completa? No. Parcial. Pero si era la voluntad de Dios, darle victoria completa. El profeta lo declaró, ¡vas a acabar con ellos! Era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Vino esa palabra. Después le dijo, anda a buscar las flechas otra vez. Evalúalo. Fíjate, pesá lo que hiciste. Fíjate lo que está, lo que se puede mejorar. Escuchá el consejo de otros. Trae las flechas. Y después le dice, ahora con estas flechas, golpea la tierra. Lástima que no tengo un palito por acá, nada. Y con el micrófono no lo puedo hacer. Algo que me haga de flecha, no sé si habrá por acá. Ah, mirá que barro. Con este está bien. Ah, mirá, el palito de la batería. Si se me escapa este. Y le dice, con las flechas, golpeó el suelo. Y Joás golpeó el suelo. Tres veces. ¿Sabes lo que hizo Joás? Cumplió. Una sociedad no se puede transformar con hombres y mujeres que solamente se limiten a cumplir. ¿Qué hacen? Se mueven en la ley del menor esfuerzo. Bueno, yo hice lo que el pastor me dijo. Yo hice lo que el hermano... Yo estuve ahí para evangelizar. Yo estuve... Nadie me puede decir nada. Porque me dijeron que yo golpeara ahí. Y golpeé. ¿Sí o no? ¿Obedecí o no obedecí? ¿Sí o no? Obedecí. ¿Y por qué el profeta se enojó y se puso loco el viejito? ¿Qué hiciste? Ustedes saben que Eliseo era medio cabrero. Uno ve la vida de Eliseo aunque tenía un corazón lleno de compasión. La mayoría de sus encuentros con la gente, unos 18 encuentros con la gente eran hechos de compasión, de misericordia. pero tenía un carácter medio podredito, ¿viste? Cuando a algunos se le burlaron, peladito, pelado, pelado. Pelado tu abuela. Y Eliseo se le enojó al rey. Viejito y moribundo como estaba, se le enojó. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo te di la palabra de Dios. ¿Por qué golpeaste solamente tres veces? Tendrías que haber golpeado cinco o seis veces y entonces la palabra de Dios se hubiera cumplido y entonces no se hubiera vencido completamente pero por lo tanto te limitaste a lo mínimo a cumplir y entonces solamente los vas a vencer en forma parcial. Yo me imagino al rey después que hice todo lo que el viejito me dijo abre el arco me puso la mano abrí la ventana tiré la flecha fui a buscar la flecha me puso imagínate se le tiría como un payaso con todo su séquito acompañándole un viejito gagay que se estaba muriendo andaba traerme la flecha abrí la ventana dispará anda a buscar la flecha trae hizo todo pero no tuvo pasión y no tuvo lo que te voy a decir ahora que es lo que marca la diferencia perseverancia yo estaba visitando en Calcuta hace unos cuantos años en varias ciudades de la India en el primer viaje que hice y el trabajo que hacía la madre Teresa y esta fue una frase de ella el éxito no la frase de ella fue otra perdón el que no vive para servir no sirve para vivir esa no me acuerdo quien la dijo a ver si alguien se acuerda el éxito no es de los más capaces sino de los más tenaces si alguien se acuerda quien dijo esa frase yo me confundí pensé que la había dicho la madre Teresa ella dijo la otra el que no vive para servir no sirve para vivir bueno pero el que lo haya dicho si alguien lo sabe dígamelo instruyame el éxito no es de los más capaces a lo mejor será autor desconocido qué sé sino de los más tenaces ¿que era maquiaveno en el príncipe? hoy espero que no espero que no que no haya sido él después lo habrán tomado pero no quiero confundirme bueno busqué yo lo tengo por ahí en la biblioteca para saber lo que no hay que hacer pensar que ha sido el libro de cabecera de muchos de nuestros dirigentes bueno perseverar significa ser más que serio más que serio más que serio en algo no que solamente me ocupo claro que no me voy a preocupar soy intenso en lo que hago señor yo no vivo para cumplir no vivo cumplir con la obra con el ministerio ni para cumplir contigo cumplir con el señor señor yo pongo la vida pongo la vida y voy a golpear y yo imagino que si hubiera agarrado el liceo de acuerdo a las expectativas del liceo el rey tendría que haber jugado tendría que haber hasta la victoria completa hasta que la flecha se parta y lo que era la voluntad de Dios el anhelo del corazón de Dios no se pudo cumplir no porque Dios no quisiera sino porque no hubo hombres que perseveraran y yo quiero animarte en cualquier proyecto que hagas ayer hablamos de que son personas de los 66 libros de la Biblia son 40 que tienen el nombre de personas porque los que hacen historia y los que marcan diferencia no son instituciones son personas no fue la iglesia bautista en Estados Unidos fue Martin Luther King ¿me explico? en definitiva son personas que obedecen a Dios son parte de una comunidad mayor son parte del pueblo de Dios son los que marcan una diferencia entonces en esta tarde yo quiero concluir con este desafío nosotros fuimos llamados a ser más que serios a tener visión a tener compromiso a no limitarnos a cumplir a ser pastoreados aquellos que son padres espirituales a pastorear si hay una estrategia o una una atmósfera ideal para el enemigo es ver hombres y mujeres de Dios que son huérfanos espirituales y yo me tocó hablar con amados personas que son muy brillantes y que Dios está usando y al orar al tener tiempos de relación con ellos con algunos de ellos fue decirle mira amado yo siento en mi corazón que vos sos un hombre que ama a Dios pero sos huértil no tuviste un papá en la fe papá no un líder no hablo de líderes un padre en la fe que puede ser mayor o más joven que vos eso no importa pero alguien que haya derramado su corazón que ponga su mano sobre tu mano como hizo Eliseo sobre Joás por eso Joás le podría decir padre mío padre mío porque era el mismo padre mío que Eliseo le había dicho a Elías padre mío padre mío y si nosotros no buscamos padres cuando digo padres madres me entienden cuando nosotros no buscamos padres vamos a reproducir huérfanos aún en el ministerio los vamos a multiplicar en huérfanos ¿sabe lo que la gente está buscando afuera? padres los grandes empresarios los políticos nosotros estamos ministrando algunos de estos que son winners aparecen están buscando padres están buscando padres conocemos las historias íntimas de algunos y es un grito sus vidas son gritos desesperados por buscar padres quien les amen no por lo que tienen ni por lo que hacen ni por lo que aparentan sino quienes los aman incondicionalmente como te dije de este famoso político si vas a estar o estás en la función pública o en algún área de liderazgo busca padres busca ser pastoreado es que en mi iglesia no soy mira el punto central es que sea pastoreado ese es el punto central no que yo tuve tanto el punto central es que sea pastoreado y también esto es un desafío para nosotros pastores que tendremos que aprender a pastorear a poner nuestras manos sobre las manos de aquellos que van a ser los reyes que van a ser tenés visión compromiso para llevar adelante la visión evalúa la tarea usa lo que tenés en las manos y persevera y dale y dale y dale y dale y dale y dale como decíamos el jueves cuando algunos hermanos vienen ahí al CNO queridos amigos y pastores y me dicen Alejandro claro todo esto que están haciendo ustedes que bien porque tienen este lugar y al tener este lugar estratégico le digo no te equivoques esto vino de Yapa la autoridad vino cuando nos mojábamos acá en Plaza de Mayo después de estar 30 horas orando o dando palabras proféticas o nos paramos frente a la Corte Suprema de Justicia hace 3 años atrás y le declaramos que venía un juicio de Dios sobre ellos y no se arrepentían antes que pasara nada de lo que después pasó cuando veníamos el primero de mayo y en medio de los actos de los trabajadores hacíamos un círculo y nos arrodillábamos ahí la autoridad está en las pequeñas cosas donde nadie te ve y quizás nadie te aplaude y no salís en ninguna parte y después viene un CNO o un canal de televisión o lo que fuera la autoridad está en nuestra obediencia al Señor y en nuestra perseverancia en nuestra perseverancia así que algunos me dicen ahora Guillermo y vos son los pastores de los políticos o otros me dicen vos sos el nuevo pastor piquetero estamos viendo gente que es huérfana en la fe y nosotros como pueblo de Dios tenemos que formar un modelo diferente nosotros seremos pastoreados y vamos a pastorear yo le hablo de esto en muchas reuniones de pastores de aquellos que son empresarios en tu iglesia de aquellos que están en la política en tu iglesia o tienen algún algún nivel de influencia en la sociedad no busques saber cómo él puede ayudar a la iglesia cómo sacar tajada de él cómo buscar el cheque o el contacto busca cómo lo puedes bendecir cómo lo puedes pastorear cómo lo puedes acompañar en ese desafío bastante presión ya tiene el medio de la bolsa de comercio el medio del gobierno de la ciudad o de la legislatura o del lugar donde esté bastante presión ya tiene lo que necesita es un padre un padre que le acompañe que le ministre que lo pastoree no le ponga la presión que tiene que estar en el culto de oración el lunes en la célula del martes la célula para recibir el miércoles el otro el jueves pastoreale animales no veas cómo él te va a servir a tu propósito sino fíjate cómo vos podés extender el reino de Dios a través de la visión que Dios le está dando a este hombre esta mujer que está dentro de tu congregación pastorial liberalo impulsalo que él sienta que la vida de la iglesia no es solamente lo que pasa entre las cuatro paredes en las actividades eclesiásticas o cultíferas como digo yo sino que él pueda sentir que la expresión y la visión de la iglesia también se mueve a través de los dones y la gracia que Dios le ha puesto en las manos a ese empresario a ese educador o ese universitario que él va él es parte de la iglesia que va y se mete como levadura en todas partes para leudar y nosotros los que estamos liderando tenemos que animar basta de pinchar globos basta de decir sí, sí pero muy bueno pero cuando uno ama tiene la autoridad para poder corregir cuando uno ama tiene la autoridad para poder ministrar si tenés un rol profético hacia algunos dirigentes no vayas con el dedito o los tapones de punta es porque dice el señor ¿sabés? para levantar así para dar una palabra primero uno tiene que estar lleno inundado del amor del señor para esa persona mucho amor una profunda identidad en Cristo no en la iglesia evangélica en Cristo de mi relación con él porque eso es lo que impacta las otras vidas señor yo quiero amarlo señor yo quiero tener me acuerdo que una vez hice una oración en una reunión de pastores después de esa oración me vinieron a abrazar y a ver varios pastores amigos asombrados de la oración y yo dije señor yo quiero amarlo a menem como vos lo amás para tener la autoridad entonces de decirle aquellas cosas que vos le querés decir pero para eso primero tengo que amarlo como vos lo amás y me miraron así el amor es el que nos da autoridad así que en este momento yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie no tenemos flechas para cada uno pero sin romper la butaca que tenemos delante el respaldo en unos instantes vamos como a a golpear el respaldo que tenemos delante pero primero vamos a pesar junto con el señor decirle señor que es lo que pusiste en mi corazón cual es la visión que me diste el lugar donde me pusiste señor yo quiero responder a tus expectativas en este plan celestial que vos tenés para Argentina oh Jesús oh Jesús oh Jesús junta tu arco tu flecha lo que Dios te ha dado los sueños las palabras que Dios puso en nuestros corazones y en esta tarde vamos a tomar de esa flecha de ese arco vamos a abrir la ventana vamos a desarrollar esta visión que Dios nos ha dado y vamos a tomar decisiones vamos a disparar la flecha en medio de nuestro paso de fe de nuestra obediencia porque acordate que la fe no nos muestra donde estamos sino hacia donde vamos vamos a tomar decisiones en medio de este caminar de estas decisiones declaramos la palabra proclamamos unción de lo alto sobre esas flechas que van a ser prosperadas para todo lo que el Señor quiera hacer y luego con esas flechas en nuestra mano vamos a perseverar golpear 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 me acuerdo cuando estábamos con mi hermano querido hermano Oscar él se había presentado como candidato intendente de Cipolletti y estábamos orando ministrando en ese tiempo de espera de preparación y él perdió las elecciones fue un momento difícil difícil y hablábamos y él me decía pero si fue el Señor el que me dijo y yo consulté y mis pastores sintieron lo mismo y las circunstancias no no acompañaban pero en aquel entonces así como el profeta Eliseo declaró esa palabra sobre las flechas del rey Joás declaramos una palabra que Dios tenía algo preparado algo mayor porque había visto su corazón a las pocas semanas el gobernador de la provincia de Río Negro lo convocó para ser el ministro de desarrollo social de la provincia y ahí nuestro hermano Oscar Señor por el cual también oramos hoy y le bendecimos está ahí cada día golpeando su flecha golpeando su flecha golpeando su flecha Señor y hay tantos hombres y mujeres que estás levantando que no son los que abandonan no son los que viven de emociones y tampoco viven gobernados por sus criterios propios sino viven bajo tu palabra y tus principios presencia de Dios presencia de Dios ahí donde estamos cada uno decirle Señor esto son decilo con con nombre Señor esto es lo que me has dado esta es la visión esta es la visión Señor de poder a lo mejor predicar ahí en la municipalidad o ser intendente o ser juez Señor o ahí en el sindicato donde estoy moviéndome o en la cámara empresarial o ese proyecto que presenté en la legislatura sobre los niños Señor estas son mis flechas estas son mi mi visión y voy a tomar estas decisiones y lanzar estas flechas ponele eso que está en tu corazón ponéselo ahí delante al Señor ponéselo ahí delante ponéselo ahí delante Señor hay algo que es sobrenatural cuando el rey lanzó la flecha era suposible pero había una palabra una palabra que fue declarada flecha victoriosa de Israel flecha victoriosa del pueblo de Dios flecha victoriosa del Señor vas a vencer sobre ellos hasta tener una victoria completa aquello que comenzaste lo vas a completar aquellos sueños que el Señor te dio se van a realizar por lo tanto golpea la flecha persevera y si tropezaste y si algo no salió bien no te quedes en el piso lamiendo las heridas levantate una vez más y si fuiste golpeado fuiste traicionado fuiste engañado te juzgaron mal levantate otra vez con un espíritu perdonador y vuelvelo a intentar otra vez con la flecha porque hay una palabra que es dada flecha victoriosa del Señor yo tenismo en este momento que ahí sobre el respaldo que tenés delante tuyo todos cada uno levantando su voz al mismo tiempo los hermanos coreanos ahora en alta voz todos juntos y comenzá a declarar Señor yo voy a perseverar en esto y ponele nombre en que vas a perseverar yo voy a perseverar en esto voy a perseverar voy a perseverar en orar por ese funcionario voy a perseverar en este proyecto en este proyecto de ley Señor voy a perseverar voy a perseverar en esta misión que me diste voy a perseverar Señor y si las puertas están cerradas voy a seguir golpeando voy a seguir golpeando hasta que se abran hasta que se abran hasta que se abran hasta que se abran Señor Señor abro la ventana y disparo la flecha, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor no soy de los que vuelven atrás, no soy de los que se rinden Señor, oh con la visión que me diste, más allá de los resultados, más allá de las emociones, más allá de lo que dice la gente, Señor, Señor yo voy a perseverar, voy a perseverar, voy a perseverar, oh Señor voy a ser más que serio, voy a ser más que serio en aquello Señor, Señor yo voy a perseverar, voy a perseverar, voy a perseverar, Crash, Mi corazón te lo entrego, enamorarme de ti. Quiero entregar. Jesús. Quiero entregar de mis sueños. Jesús. Jesús. Tu voluntad ha sido eso. Mi corazón te lo entrego, enamorarme de ti. Quiero saber qué es amarte. Quiero saber y escucharte. De ti, Señor. Enamorarme de ti, Señor. De tu presencia. De tu presencia. Enamorarme de ti. Enamorarme de ti. Enamorarme de ti. ¿Por qué no te abrazas con alguna hermana, hermana y oramos mientras seguimos cantando? Pero ora con alguien que tenga cerca. Decirle, Señor, yo te pido por los sueños que le diste. Señor, a mi hermano, a mi hermana. Señor. Oh, Jesús. Señor, de tu fuerza y de tu fortaleza. Señor. Para que él camine en visión, en compromiso, tomando tus decisiones. Señor, para que busque ser pastoreado. Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Para que pueda perseverar. 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 Oh, Jesús. Sí, sí. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Santidad. Lo que yo quiero de mí. Jehovúa tan feliz sembrino de Juan. ¿Qué es eso? Hola, yo, Jesús. Oh, Dios, yeah. Señor, yo. Chantilá, lo que tú querés mío. Chantilá, mi vida, transforma. 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 En la presencia de Dios, sí, 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 oh, Señor, por una tierra nueva, sobre Argentina, oh, Señor, Señor, tú estás limpiando las raíces de tu pueblo para plantarnos sobre una tierra nueva, sobre una nueva nación, oh, Señor, Señor, tú estás quebrando nuestras propias ataduras, tú estás sanando nuestras propias heridas, Señor, nos rompiendo nuestros dos más religiosos, Señor, nos estás dando un aire nuevo para plantarnos en una tierra nueva, es por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia, oh, Señor, te amamos, te anhelamos a ti, oh, Jesús, enamorados de ti, Señor, enamorados de ti, enamorados de ti, enamorados de ti, los abogados de tu pueblo para plantarnos sobre una tierra nueva, sobre una tierra nueva, sobre una tierra normal, sellamos de ti, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Señor te moldeó con su mano una forma tan tierna Y cuando creías que muchas cosas se habían terminado El Señor tiernamente te dice Yo recién comienzo Yo recién comienzo Y Él te va a sorprender Te va a sorprender No solamente en esta área de lo que estás haciendo ahora No solamente en esto de los niños Sino en algo mayor Yo no lo termino de ver con claridad Pero de esta escuela que pasaste con el Espíritu Santo de estos años En estos años Es el fundamento para algo que va a ser notorio El Señor te ha dado una gracia Y te puso al lado de un varón Que te va a cubrir y te va a apuntalar Con los dones que Dios le ha dado Con las capacidades también que Dios le ha dado Pero es el que te va a cubrir y te va a apuntalar En todo lo que Dios preparó para tu vida, Inés Oh Impartimos sobre tu vida este Espíritu Esta unción de ser Madre para esta nueva generación Madre para esta nueva generación Madre para esta nueva generación Oh Dios Señor hay varios aquí Esta palabra de Señor me la da para varios Por eso la voy a dar así a nivel general Este es el tiempo donde el Señor está rompiendo Estructuras mentales Nuestros buenos criterios Buenos entre comillas Criterios propios Y nos está metiendo en la escuela del pensamiento de Jesús Y está rompiendo, rompiendo, rompiendo Muchas cosas que presuponíamos que eran así Que habíamos determinado para nuestra vida y la vida de los demás Que eran así El Señor las está rompiendo El Señor está trabajando con estructuras mentales Aquellos que sientan que esta palabra es para su vida Pongan su mano sobre su frente ahora Digan Señor yo quiero mirar la vida como vos la ves Señora acá está en mis estructuras mentales Parte de mi formación, mi educación, mi cultura, aún mi idiosincrasia argentina Señora acá está, acá está La suma de conceptos que han condicionado mis decisiones, mis prioridades Oh amado alfarero Moldea Moldea mi vida Señora y te doy lugar, te permito Te pido, te suplico Que rompas aquellos esquemas que no vienen de ti Que parecen muy humanos, muy santos, muy puros Pero no responden a tu corazón Señor esto es parte de remover, de limpiar las raíces De tu iglesia Señor ahora en el nombre de Jesús Se quiebran Señor conceptos que no responden a tu corazón En nuestra mente Ahora en el nombre de Jesús Señorito de espíritu de juicio y de crítica Señor nos despojamos, renunciamos a estas cosas, toda dureza Oh Señor En el nombre de Jesús Cortamos con todo esto en nuestra vida Cortamos con todo esto en nuestra vida Jesús 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 Si, si, si Jesús Jesús Ok Oh Jesús Si, si Señor Si Señor ¿Quién es que está ahí, Mónica? ¿Sos vos, Mónica? Señor, yo proclamo sobre la vida de Mónica un puente Un puente Un puente Yo veo un puente a través de tu vida En el nombre de Jesús Sos como ese puente conector Esta es la mayor gracia que Dios derrama sobre tu vida Vas a conectar gente clave con gente clave Conectar, ser el puente Y van a pasar cosas tremendas En muchas de estas cosas tremendas que va a pasar Tu nombre ni siquiera va a aparecer Pero el Señor te va a usar para que esas cosas extraordinarias sucedan Porque el Señor te va a dar la gracia de estar con las personas justas En los momentos justos para vincular Para vincular Puente, puente En el nombre de Jesús Se ha hecho Se ha hecho Camina sobre esta palabra Camina sobre esta palabra Esta gracia de relaciones Que Dios te ha dado También Me pareció ver a Graciela ¿Estaba por ahí? ¿Me pareció? Bueno Señor Damos esta palabra No sé si Acá Ahí está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Gracias por tu hija Por tu sierva Sea liberada la gracia Y la unción Que todavía está retenida En tu vida Lo que está retenido Lo que está retenido Suéltalo Porque es mucho más De lo que vos te imaginas Mucho más El Señor te va a dar acceso A ministrar a personas A los que casi nadie puede llegar Y el enemigo te ha querido desanimar Te ha querido desanimar Te ha querido desanimar Porque él puede olerse Imaginarse Prever Lo que Dios está preparando Para tu vida Lo que viste con tus ojos Hasta ahora No es nada En comparación A lo que Dios tiene preparado Para tu vida Con todo tipo de gente Pero será notorio Con personas Que están en toma De decisiones grandes Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Liberada en esta unción Liberada en esta unción Y te veo en auditorios En auditorios No cristianos No templos No necesariamente O no solamente Templos En auditorios Llamados seculares Dando palabras determinantes Oh, Jesús ¿Criticada? Claro Que vas a ser criticada Pero hay una autoridad Que Dios te entrega Que ya te la he entregado Ya te la he entregado Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús 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 Sí, Señor Señor, gracias por la vida de mi hermano Daniel Bucio Dios sigue obrando Dios sigue obrando y Él está obrando en tu vida tan profundo en la misma profundidad de todas las capacidades y dones que te ha dado oh Jesús y caminando en su escuela en esta escuela con el Espíritu Santo donde parece que el Señor no te ha dado tregua y tiene su mano de alfarero tierna una y otra vez y no te suelta porque te ha llenado de dones y de capacidades por eso que también así te moldea cuánto te ama el Señor cuánto te ama el Señor cuánto te ama cuánto te ama cuánto te ama cuánto te ama y su trato sigue su trato sigue su trato sigue su mano no se detiene oh Jesús y no es una contradicción es el profundo amor de Dios sobre tu vida parecería que Él no te diera tregua pero Él te ama tanto y todavía viene un tiempo donde Él va a depositar más en tus manos y esto que como alguna circunstancia que estás viviendo es un poquito más de tiempo es un poquito más de tiempo no te desanimes es un poquito más de tiempo un poquito más no desvallesca tu alma es un poquito más ¿Diana López? ¿Estás? ¿O estaba? Me pareció verlo, ¿no? Bueno, diga después que diga Señor Señor declaro palabras como Madre de Justicia rompiendo ataduras alguien que le anote esta palabra después rompiendo ataduras de iniquidad como una Madre de Justicia que separa entre lo bueno y lo malo que rodea con sus brazos a los que legisla y les ama pero pone una marca entre lo vil y lo santo una palabra profética que corta que corta que corta una voz aguda que corta los mantos de iniquidad Jesús Señor, gracias por la vida de Pablo Pablo Tigani Pablo declaro sobre tu vida que hay elementos sobrenaturales que vienen sobre tu vida manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios ahí en el ámbito en tu ámbito no solamente revelación y entendimiento de los tiempos no solamente sabiduría de lo que está pasando en Argentina y en otras naciones porque estas cosas ya las estás recibiendo ya las has venido recibiendo pero hay como un efecto como un cachetazo un golpe maravilloso de Dios sobre la gente que te rodea Señor con milagros señales Señor que les siguen que les siguen que te siguen hay todo como una venta sobrenatural en tu ministerio Señor que la liberamos la liberamos en esta tarde 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 Señor donde enfermos sean sanados donde la gente Señor comienza a caer con convicción de pecado entregando su vida a Cristo hay algo Señor hay una este esta dimensión de lo sobrenatural sobre su vida sobre tu vida Pablo sea liberada en el nombre de Jesús oh tenemos un instante para responder al Señor en voz alta uno y otro primero uno después otro con una frase con una declaración Señor yo declaro esto sobre mi vida Señor yo proclamo esto sobre mi vida sobre lo que viene en el camino declaraciones de fe declaraciones de fe en lo que entendemos y sentimos que es la voluntad de Dios lo que Dios tiene sobre nuestra vida animate a hacerlo público diciendo Señor yo declaro que viene esto sobre mi vida pero uno primero otro después en una sola frase y queremos escucharte y apoyar esa declaración de fe que vas a hacer sobre tu propia vida no sé quién va a querer de ahí donde estás quién va a comenzar oh Jesús oh Jesús oh Jesús oh Jesús Señor yo declaro total victoria en mi vida tu victoria Jesús sí Señor sí Señor yo declaro servirte solamente en tu vida y en tu vida y en tu vida y en tu vida y en tu vida sí Jesús sí 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 Sí, sí, ¿alguien más? Sí, 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 sí Declaro tu victoria, Señor, sobre toda mi familia Y tu victoria sobre toda nuestra iglesia Señor, tu victoria sobre toda la iglesia, Señor En el nombre de Jesús Declaro que me vas a usar para romper argumentos de mi vida Sí, Señor Aleluya Señor, yo declaro que tu justicia va a llegar Señor, que tu justicia va a llegar a los lugares más altos del gobierno Y que desde ahí vamos a abrir puertas de bendición para todos nuestros países Gracias, Señor Y declaro que mi familia sea transformada totalmente para servirse, Señor Amén Ríos, ríos de puentes correrán en toda la Argentina Amén En toda Latinoamérica Sí, Señor Yo declaro valentía, poder y dominio Por lo que necesito Hablar con la misma palabra, Señor, por toda valentía Amén En el nombre de Jesús Y para hablar de mi cosa De su testimonio En mi vida, Señor Para dar esos testimonios Por poder, por valentía Señor Necesito esta autoridad Que tú tenés Para hablar Suponentemente Sobre el testimonio Amén Amén Señor Señor, declaro que voy a indagar Voy a buscar más de lo que hay en tu corazón Para transformar las comunicaciones, Señor En mi país En Argentina, Señor Y aún en el mundo, Padre Declaro que vos vas a usarme, Señor Para verdaderamente ser la voz de aquellos que no tienen voz, Señor Amén Señor Señor, declaro que tú me vas a utilizar, Padre Para que mi nación, Ecuador, Padre Sea teniendo tu cultura Tu pueblo tenga tu cultura, Señor Declaro que tú me vas a utilizar Para que mi nación se despegue Señor Eso, Señor Oh, Dios Lo declaro de ti delante, Señor En esta hora Para ser lleno en vestidos De tu sabiduría Para cambiar las cosas Que puedan ser cambiadas A través de mi persona, Señor Donde siempre me has usado, Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya, y allí donde se va a dirigir mi hija, mi serlo, Señor, que tú les estés guiando, Señor, rompiendo y deshaciendo todo aquello que no sea tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean, Señor, canales de bendición allí en California, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y lléname de tu sabiduría, Madre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, indica, Señor, que aquel que esté falto de sabiduría, que a ti la pida, en tu la daría, Señor, y en abundancia, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, sí, Señor, 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 Señor, declaro que he sido libre del miedo de enfrentar el lugar que me has puesto en la brecha por este país, sí, Señor, lo recibo, lo abrazo, lo declaro, amén, sí, Señor, que me vas a usar en todo este país, sí, Señor, para lo que me llamaste hace 25 años, sí, Señor, renuncio al miedo, sí, Señor, renuncio al dolor que no me ha ayudado a perdonar en tu casa, declaro el perdón, Señor, sobre mí mismo, sobre mis hermanos, Dios, te pido perdón, Señor, por no haber tomado el lugar, el costo fue alto, gracias por tu perdón, Señor, yo declaro que el tiempo se acabó y que comenzó algo nuevo, y que me vas a usar para esta nación, declaro que te amo, Señor, y lo recibo, estoy dispuesto a las 24 horas, a crecer en sabiduría, en enseñar y capacitar en lo que sé a otros para enviarlos, en los medios de comunicación, en el medio del ámbito político, declaro también, Señor, que junto a mi esposa y delante nuestro se van a arrodillar los del culto a Satanás, como dice en tu palabra, Señor, y van a acercarse a ti, y van a dejar en manos de tu iglesia, esos poderes que ostentaron hasta hoy, en cada localidad, en cada provincia, en cada ciudad, Señor, levanta a tu iglesia en esos lugares, declaro, Señor, que estoy preparado para eso en este momento, ¿Habrá alguien más? y perseveraré, perseveraré con tu misión, con tu palabra, declaro, Dios, por el país que te ha transmitido, en este Señor, y por el Señor, que te gloria, Dios, por el territorio, que tu Espíritu Santo se moviera, Sí, Jesús. Sí, Señor. En tu nombre, yo en mi casa te serviremos en integridad. Y por eso, Señor, en el nombre de mi suyo declaro victoria en la familia, en la iglesia, en la unidad. En la unidad, en el ministerio, Señor, Señor, como guerrera, como intercesora profética, y pelearé, Señor, hasta que vea las iglesias y las familias unidas. Señor, del amor de todos nuestros cuantos sonidos. Señor, de todos nuestros cuantos sonidos. En tu aclaración estará bien, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Gracias. Gracias. Aleluya. Sí. Gracias. Gracias. Yo le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad, porque yo no sabía de esta jornada. Pero apenas me escuché y me integré, y verdaderamente recuperé la integridad, porque lo necesitaba. Necesitaba recuperar para servirle a Dios de verdad. No lo fingiendo, ni tampoco lo que me quedaba de fuerza, porque realmente yo lo conozco a Dios. Lo entendí, lo entiendo, y espero obedecerlo ahora. Gloria. Gloria a Dios. Gracias. Yo declaro que tu propósito se cumplirá en mi vida, en los lugares donde tú me has fuertes, Señor, y que esas muertes que sabía de tu Señor, nadie las podrá cerrar. Amén. Gracias. Presencia de Dios. Señor, y en un mismo corazón levantamos un clamor sobre nuestra Argentina. Amén. Sobre esta tierra donde muchos de nosotros hemos nacido, donde algunos de los que están aquí están sirviendo, ministrando. Señor, te pedimos. Declaramos tu profundo amor, Señor, sobre esta nación. Sobre estos más de 37 millones de argentinos. Señor, para que las heridas del corazón, de los corazones, sean sanadas. Para que las ataduras del enemigo sean cortadas. Para que las fortalezas del reino de las tinieblas que engañan con estos argumentos de maldad, sean exhibidos, sean avergonzados. Sean quebradas por el poder de tu palabra. Señor, Señor, nos levantamos contra estas ataduras espirituales de idolatría. Señor, y nosotros decimos que no queremos más una Argentina idólatra. Señor, y nosotros decimos que no queremos más una Argentina idólatra. Señor, estamos firmes y seremos perseverantes para ver una nación, en un pueblo que voluntariamente diga, venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí también, en Argentina. Queremos ser este pueblo que voluntariamente quiera ser teocrático. De corazón quiera tu gobierno. Que no es por fuerza ni por imposición. Señor, y nosotros como este grupo que estamos aquí, como muchos otros en toda Argentina, como tu pueblo, queremos decirte cuenta con nosotros. Señor, nosotros queremos ser aquellos que son transformados para transformar la nación. Señor, queremos ser transmisores de tu aroma, de tu fragancia. Señor, de los valores del reino, de tu cultura, Señor, de tu fragancia, de tu obra magnífica en nosotros, en medio nuestro, en medio nuestro. Señor, eso es lo que queremos. Oh, Señor. Señor, somos como estos virus en las computadoras. Señor, que ahí por donde estamos, todo lo contaminamos con tu presencia. Con tu presencia, con tu fragancia. Señor, sobre cada uno de tus hijos aquí, cada uno de tus siervos aquí, al salir de este lugar, en estos minutos, al volver a nuestros lugares. Señor, venga una unción mayor sobre nuestras vidas. Mayor, mayor, mayor sobre nuestras vidas. Este poder de transformar todo lo que tocamos. Oh, Señor. Señor, y en medio de la oposición del enemigo, declaramos que el que está con nosotros es el vencedor. Que mayor es el que está con nosotros. En medio de la oposición decimos que nosotros vamos a seguir golpeando la flecha. Vamos a perseverar porque la palabra de Dios ya fue declarada. Flecha victoriosa. Señor, tú estás derramando sobre tu pueblo la autoridad en la boca de tu pueblo para quebrar, Señor, los muros de engaño, de brujería, de mentira y de idolatría que están alrededor de cada uno de nuestros gobernantes. Señor, para quebrar los yugos de iniquidad que estos amán, han puesto alrededor de cada uno de los reyes. Señor, a través de tu pueblo en este lugar y de muchos otros sean quebradas las ataduras de brujería, el entorno de brujería alrededor de cada uno de los que hoy toman decisiones. Sean quebrados en el nombre de Jesús. Señor, y al entrar a cada oficina, a cada lugar de influencia en la nación, vamos a entrar y proclamar que quebramos yugos de brujería, de pactos, de obras diabólicas, en el entorno de estos hombres, de estos funcionarios. Se cortan, se cancelan en el nombre de Jesús. Señor, clamamos ahora por nuestro gobernante para que toda venda de sus ojos sea quitada ahora. Señor, sea quitada. Nosotros nos comprometemos, Señor, a caminar contigo en esto para que las vendas sean quitadas. Que viendo no pueden, mirando no pueden ver. Oh, Señor, sean quitadas. Ahí donde estás, ponele nombres, ponele nombres, Señor, sean quitadas las vendas de fulano, de sultano, ahí en tu ciudad, municipio, provincia. Ahí donde estás, decir, Señor, Señor, de fulano, de este ministro, se han quitado a sus vendas, se han quitado, quito las vendas, quito las vendas, que ciegan el entendimiento. Oh, Jesús, en este lugar donde me muevo, quito las vendas, quito las vendas, quito las vendas, quito las vendas. Aquello que ciega a su entendimiento se ha quitado, se ha quitado, se ha quitado. En esa oficina donde voy a ir, con ese ministro con el que me voy a encontrar, Señor, se ha quitado a la venta, se ha quitado a la venta. Señor, de Daniel Arroyo, Señor, ahora que nos vamos a encontrar con él, se ha quitado a sus vendas, se ha quitado a sus vendas, se ha quitado a sus vendas. Oh, Jesús, oh, Jesús. Señor, se ha quitado a las vendas de los legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Señor, se han desenmascarado los planes del enemigo. Oh, Señor, oh, Señor, para que puedan ver lo que antes no veían. Señor, como el otro día en el Senado que volvieron a revisar otra vez una ley porque no la habían leído. Señor, habían votado algo que ni entendían. Señora, Señor, Señor, así te pedimos, te pedimos, te pedimos. Quita las vendas para que ellos puedan ver lo que no han visto hasta el día de hoy. Sí, Jesús. Señor, sí, Jesús. Señor, sí, Jesús. Señor, sí, Jesús. Señor, sí, Jesús. Una vez más. Una vez más. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Podemos dar un aplauso de amor a los reyes. Podemos dar un aplauso de amor a los reyes, a las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, podemos tomar asiento un minuto más. Estamos finalizando en este momento. Yo quisiera también pedir sus oraciones por el Día Nacional de Evangelización. El próximo 18 de diciembre, a través de Aciera y CEP, estamos animándonos unos a otros a salir a las calles en el lugar donde estemos. Creo que tenemos algo de información ahí en la mesita. Pero animá a todos los que puedan, porque en definitiva este es nuestro llamado. Predicar el Evangelio. Amén. Y es hermoso que en un mismo día, bajo esta misma unción, en un espíritu de unidad, desde la Kiaca hasta Ushuaia, podamos salir de una y otra forma, de todas las formas posibles, salir a predicar el Evangelio. Y la otra cosa que también quiero animar es que vamos a tener una exposición de arte. También creo que hay información allí, no sé si hay algunos afiches para llevar. Y este es un desafío muy interesante, porque hay un lineamiento, una decisión política, digamos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de promover todo lo que es cultural, todo lo que es arte. Y hay un laboratorio muy grande que hemos pedido. Es un lugar que está en litigio hace 15 años y el cuidador nos ha entregado el lugar por varios meses. Es un laboratorio inmenso para hacer esta muestra de arte. Son dos pisos, creo que son como, en total, como 4.000 metros cuadrados, o más. Para hacer esta muestra de arte, y se está promoviendo esto a nivel de las galerías de arte, de los centros culturales, en Palermo Hollywood, a nivel no cristiano. Es todo un desafío, es un ambiente muy pesado. Y esto va a ser ahora desde el día 10 al 19 de diciembre. Todos los días, desde la tarde hasta la noche, y bueno, fin de semana creo que todo el día. Y es un gran desafío de fe. Y este laboratorio está en una esquina clave. Está justo en la esquina de Estado de Israel, esquina Palestina. Justo ahí. Así que allá tenemos algunos afiches para los que se quieren llevar, pero creo que va a ser, esto es muy luchado, en mucha oración. El objetivo es meterse en todo ese ambiente que se mueve en Plaza Serrano, Palermo Hollywood, toda la movida artística, New Age, y que está teniendo cada vez más influencia en nuestra nación. Entonces, creo que es muy importante que podamos estar orando por ellos. Y por supuesto, si podemos estar visitando, es una muestra de muchos artistas cristianos, y creo que va a ser una tremenda bendición. ¿Amén? Bueno, muy bien. No te veo, ¿me estás diciendo algo? No. Ah, mira, pero... Me hacen hablar de más y está todo ahí, mira, qué barra. Bueno, que el Señor les bendiga. Estamos juntos en la Gran Comisión. Hoy es el cumpleaños de Graciela. De Graciela. Así que, Julio. A ver, a ver, dale, Julio, venite corriendo, venite. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, listo, ahí, mandalo, mandalo. ¿Cuántos, eh? 33, yo sé. 32. Por ahí, a ver. Que los cumpleaños. Que los cumpleaños. ¡Vamos, en Sagra! Que el Señor te bendiga. Que los cumpleaños. ¡Vamos, en Sagra! Para ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, en Sagra! ¡Vamos, en Sagra! Que Los cumpleaños. ¡Vamos, en Sagra! ¡Vamos, en Sagra! ¡Vamos, en Sagra! algo, algo que tenga en tu corazón vení, decinos algo que tenga en tu corazón y luego vamos a cerrar con una oración gracias por el feliz cumpleaños la verdad que soy medio vergonzosa para estas cosas pero bueno el señor está tratando conmigo no, yo creo que es un tiempo tan especial en estos días veíamos no sé, yo pensaba en los años yo hace 40 años que estoy en la iglesia evangélica desde los dos años mis padres se convirtieron cuando yo tenía dos años y ahí comenzamos está diciendo la edad 43, 43 por ahora no tengo problema no sé, dentro de 10 años seguiré igual pero ha sido interesante ayer cuando Pablo hablaba acerca de los 40 años y otra hermana trajo alusión de los 40 años del pueblo en el desierto y Dios tiene etapas y creo que estamos entrando en una nueva etapa como nunca antes lo estamos viendo no solamente en el país lo estamos viendo en diferentes partes del mundo cosas que antes costaban años Dios las está haciendo en días y esto habla de este tiempo de este apresurarse de Dios en los tiempos y creo que lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros un poquitito es ocupar nuestro espacio ocupar el lugar estos días que tuvimos la reunión ahí que ya todos lo comentaron en la biblioteca nacional fue interesante porque qué difícil cómo estamos acostumbrados a movernos en el ámbito de los evangélicos pero qué diferente cuando nos tenemos que mover en un ámbito secular con una palabra aún de Dios y cómo hay esa resistencia pero a su vez hay ese impacto y una de las cosas que veíamos en estos días o que sacamos en conclusión es el hecho de ocupar estos espacios que Dios nos está abriendo creo que nuestra visión en este tiempo tiene que crecer Dios nos ha permitido trabajar tanto hacia adentro en las iglesias y eso ha sido muy bueno porque eso nos ha dado el liderazgo que hoy tenemos nos ha dado la solidez nos ha dado tantas cosas pero Dios ahora está demandando que la iglesia ocupe un espacio hacia afuera y creo que como nunca antes Dios está abriendo puertas las cosas que estamos viendo son realmente cosas que ojo no vio ni oído yo y bueno, tanto que se ha hablado en estos días creo que viene un nuevo tiempo y no solo para Argentina tal vez por estar en contacto con otras personas en el mundo vemos como Dios está obrando en diferentes lugares Dios está queriendo hacer una obra y le está dando la oportunidad a todos desde el que está allá arriba que parece inalcanzable hasta la persona indigente que está ahí en la calle Dios le está dando oportunidades a todos y Dios quiera que nosotros sus hijos podamos entender esto y aprovechar esas oportunidades y poder ser sensibles para movernos en el tiempo justo no quedarnos afuera de lo que Dios quiere hacer Dios lo va a hacer igual con el que esté dispuesto pero que lindo que Dios lo pueda hacer con nosotros también amén y creo que si están aquí es porque algo los movió algo los llamó hubo una disposición el hecho de estar dando este tiempo para recibir habla de decir Señor quiero ser parte quiero ser parte de lo que tú tienes para mi vida en los años que vienen así que bueno nada nada más gracias lamento que el aire acondicionado no haya funcionado como corresponde ahora están dando pero bueno se ha hecho hasta lo imposible pero ya escapaba de nuestras manos el tema del arreglo y bueno lindo el poder haber compartido todo este tiempo y sé que Dios dará muchísimo fruto ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos? Señor te damos gracias gracias Señor por este tiempo Señor pedimos así como a Daniel le diste ese entendimiento en los tiempos que estaba viviendo Señor que abras este entendimiento sobre nosotros para poder discernir el tiempo tuyo en esta hora Señor y también para poder ver esas oportunidades esas puertas abiertas ese lugar ese espacio en el cual tú quieres que ocupemos Señor sabiendo que con cada puerta abierta hay un espacio tremendo para ser ocupado Señor danos la capacidad de ver más allá que la puerta de ver lo que está detrás de la puerta Señor y tal vez aunque no lo entendamos que podamos movernos en esa dirección sabiendo que es lo que tú quieres Señor bendecimos a cada persona que ha participado Señor desde el día jueves cada persona que ha participado compartiendo Señor lo que tú le diste pero también los que han estado recibiendo Señor que realmente este depósito que tú has puesto sobre nuestras vidas produzca fruto a ciento por uno Señor y que lo que tú nos has dado Señor y lo que tú has abierto en nuestra mente en estos días podamos Señor multiplicarlo en otros traspasarlo a otros Señor contagiarlo a otros Señor y poder animar aquellos que vemos que tú estás convocando para esta hora poder ayudarles a entrar en este tiempo poder tomarlos de las manos en oración empujándolos a entrar en lo que tú tienes en el espíritu correcto Señor Señor y pedimos tu bendición ya casi a este final de año Señor donde uno prácticamente está concluyendo con tantas cosas y siendo agradecidos a ti por todo lo que tú nos has dado pero también Señor que este mes pueda ser un mes de proyectarnos en lo que tú tienes para nosotros durante todo 2005 que podamos pararnos en lo que tú nos has dado durante este año y de ahí proyectarnos en el crecimiento que tú tienes para nuestras vidas y que no seamos escasos en esto sino que realmente como nos ministraba Alejandro esos sueños el poder determinarnos en el poder creer y en el poder soñar con lo que tú tienes por delante Señor abre nuestra visión que en estos días realmente esta visión haya sido ampliada sobre nuestras vidas y que ahora podamos trabajar Señor caminar Señor y planear planificar en base a lo que tú Señor nos has mostrado en estos días Señor sabiendo de que tú eres el que vas delante que tú pones el querer como el hacer que tú pones los recursos que necesitamos a nuestra disposición y que no hay nada que tú no harás cuando nosotros nos ponemos en marcha gracias Señor bendecimos tu nombre en esta hora somos agradecidos a ti con todo nuestro corazón gracias Señor por la bendición de ser parte en este nuevo tiempo para tu Argentina para tu iglesia para el gobierno para todo lo que tú tienes Señor recibimos de ti aún más pero no recibimos Señor recibimos esa responsabilidad que se ha hablado en estos días Señor la asumimos la tomamos tomamos ese desafío de ser responsables en lo que tú nos des en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias agradecemos también a todo el equipo del CNO de comunicaciones que nos han servido que nos han trabajado la gente de aquí del CSNB que nos ha abierto las puertas que nos han atendido también gracias muchas muchas gracias y gracias a Dios que tenemos todo este material como dijimos disponible para hacerlo meterlo por todas partes del país y en otros lugares nosotros vamos a ser conscientes de todo esto que estamos enseñando y compartiendo en estos días especialmente en los próximos meses y en los próximos años de cuanta importancia va a tener para esta nueva Argentina que Dios está levantando que el Señor te bendiga te guarde te use poderosamente y las puertas del infierno no van a poder permanecer delante tuyo en el lugar donde Dios te puso Amén Dios nos bendiga a todos y de paso te digo que estoy con chochera de papá mi hija menor se graduó de profesora nacional de danza clásica y esta noche dentro de un ratito presenta va a bailar ahí en el Teatro Nacional Cervantes así que si quieren felicitarme a mí o a la madre también después Dios nos bendiga a todos gracias